Hola, niño. Permiso. Siéntese, Gaitán. Muy gentil, muy gentil. Necesito que me averigüe una cosa. Mientras pueda. Quiero saber qué propuesta le van a presentar a Campioni, su hermano y Paula. ¿Perdón? Ese es el boludo. Me escuchó perfectamente. Sí le escuché, señor, pero no le entiendo. A ver qué parte no entendió. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Dibujitos? ¿Muñequitos de plastilina? ¿Una ronda infantil para que entiendan sus términos? Quiero saber qué propuesta le van a hacer su hermano y Paula Campioni. A ver, don César Luis, yo no sé si usted tiene conciencia de lo que me está pidiendo. Usted me está pidiendo que le sirva de... ¿De espía? Sí. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué me está pidiendo? Que le sirva de espía de su propia esposa, señor, y de mi propio hermano. ¿Y? Pues que eso no me parece correcto. Mire, don César Luis, hace poco tuvimos un encontrón, un inconveniente por la misma razón. Necesito esa información. El señor va a tener que obtenerla por otro lado. ¿Usted me está faltando respeto? Se las está dando de Pidispis Plus conmigo. Para nada, don César. Pero es que usted tiene que entender que me está pidiendo algo que es muy delicado, una cosa que es muy grave. Ah, bueno. Valiente vicepresidente el que tenemos aquí, con semejante sueldazo y sin poder cumplir sus funciones. Señor, yo me estoy ganando la misma plata de siempre. Bueno, entonces, con más razón, demuéstreme que merece ese aumento. No sea mediocre, no sea inepto. Deje esa actitud de secretaria mediocre y barata, que con eso no va a llegar a ninguna parte en su vida. Esa es la lealtad que usted dice tenernos. Así nos paga. No es capaz de hacerle un pelotudo a favor a esta empresa, que le ha dado todo. Usted verá, Gaitán. Usted verá. Las últimas semanas lo único que ha hecho es cacarear por ese aumento de sueldo. Pero parece que tengo más ganas yo de ese aumento que usted. ¿Qué? Gaitán, piénselo. De usted depende su futuro económico y profesional en esta empresa. Así que piénselo. Buenas, buenas. Buenas, buenas. ¿Qué hubo? ¿Y eso? ¿Trabajando? No, estoy remendando las medias. Ay, tan chistoso. ¿Y qué anda? Estoy revisando la propuesta que estamos presentando. ¿Ah, sí? ¿Y qué propuesta es esa? Y usted para que pregunte cosas que ya sabe de ser tan chismoso vaya para allá. Ay, pero ¿cuál chismoso, Gustavo? Hombre, simplemente me interesa saber en qué es que está trabajando usted, no es más. Pero ¿cuál es la preguntadera? Dígame, ¿usted desde cuándo se interesa tanto en mis cosas? Desde siempre, aunque no lo crea. Ay, tan buen hermano que es. Pues sí, señor. Ya ve que sí. Gustavo, yo le ofrezco mi colaboración con absoluto desinterés. Lo que pasa es que usted tendría que contarme de qué se trata la propuesta. Pero reflexione. Mire, dos cabezas piensan mejor que una. Mire, pastor, no me crea tan aguacate. Si a usted lo mandaron de Freidel para espiarme, ahí está miando fuera el tiesto. Porque esta información no se la voy a soltar yo a nadie. Y mucho menos a usted que ha demostrado ser un falso, un doble, un traicionero. Uy, 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 pero qué paranoia la suya. Qué imaginación tan enfermiza. Mire, solamente se... Mire, pastor, yo no nací ayer ni soy ningún pelele. Así es de que hágame el favor y déjeme trabajar. Mire, a ver qué hace. Debería usted dejar de ser tan lambesuelas, tan sacamicas. Porque eso de estarle poniendo zancadillas a la mamá con tal de quedar bien con los jefes, eso es muy feo, muy feo. Y otra cosita. Dígale a su patrón que hay maneras más honestas, más limpias de competir y no mandando un mensajero ahí de medio pelo como usted a meter las narices donde no le importa. Qué trabajo tan sucio, qué desgracia. No, no, ya, 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 ya no más, ya no más. Pues, está, limpió el piso conmigo, pues, y todo por ponerme de servicio al, por colaborar. ¿Qué averigüe? ¿Qué averigüe? ¿Sobre qué? ¿Sobre la nueva escudería de Ferrari o sobre el nuevo presidente de Argentina? Bueno, la verdad, sobre lo primero, yo en realidad no sé mucho de Carlos, don César. Sobre lo segundo, me parece lamentable que un país tan importante como la Argentina esté cambiando de presidente como quien cambia de calzoncillos. Gaitán, Gaitán, no sea estúpido, no se haga el chistoso conmigo. ¿Qué averiguó sobre la propuesta que le van a hacer su hermano y Paula a Campeoni? Eso. Ah, ah, eso, eso. Bueno, pues, ¿qué, qué le digo yo? Lo que averiguó, solo eso. Pues, imagínese que ayer, cuando yo llegué al apartamento, encontré a Gustavo justamente dándole a la preparación de la propuesta esa. Entonces, yo con todo tacto y con disimulo, comencé a preguntarle acerca del asunto. Y la verdad es que no pude averiguarle nada. ¿Qué, qué? Pues, es que, no sé, yo lo intenté por todos los medios, pero apenas Gustavo se dio cuenta de mi intención, pues, prácticamente le faltó sacarme a las patadas del apartamento. No, pero usted es mucho imbécil, ¿eh? Usted no puede hacer nada bien en la vida, nada. Así quiere ganarse su bendito aumento de sueldo, demostrando tanta ineficiencia, tanta torpeza, Gaitán. No, pero si usted no, no, no lo puedo creer, no lo puedo creer, las cosas que... Es muy extraño, René. Mónica estaba lista para ir a esa reunión que tenemos con Campeoni en la tarde y de repente dijo que no iba. No le comentó nada, no dijo nada. Pues, no, no, señor. Mire, lo último que leí con doña Mónica fue anexar unos papeles que le faltaban a la carpeta y hacer unos backups de la propuesta general y que rezáramos para que nos fuera bien. Eso fue lo único que dijo. Muy raro, muy raro. Entonces no se le presentó ningún inconveniente, no tuvo ninguna llamada, nada. Pues, a ver, doctor, ya que usted lo menciona, pues, sí hubo, hubo algo ahí como diferente. ¿Qué? Cuando estábamos reunidos en Mayerle, doña Mónica y yo, ultimando, pues, la propuesta, llegó un señor y ella en ese instante canceló la reunión. ¿Quién? El amigo de doña Mónica, ese señor que está encargado de la publicidad de nuevo producto de Freire. Gustavo Martínez. Sí, señor, el amigo. Todas las nenas lo quieren, los hombres lo discriminan. Pero hasta la tierra tiembla cuando Pedrito camina. Tramando no hay quien le gane y siempre se mete en problemas. Pero con su rapidez hasta la secama huelan. Sonrisa de oreja, oreja.